Celina Rodríguez Puente, directora de planeación del Zoapama, informó que en los últimos 20 años la temperatura promedio del municipio de Atlixco ha aumentado hasta 2 grados, volviendo el mes de mayo el más caluroso del año. Tales variaciones se les atribuye a los efectos del cambio climático. La onda de calor ha afectado a 25 entidades de la República Mexicana, incluyendo al Estado de Puebla. Explicó que en primavera la posición de los rayos solares entran perpendiculares a su superficie, lo que provoca mayor calor, por lo que la dependencia recomienda a los ciudadanos atlixgenses usar protección solar, así como hidratarse con el fin de evitar golpes de calor. Informó además que del 25 al 29 de mayo se registraron temperaturas que oscilan de 29 a 33 grados. Sin embargo, el jueves y el viernes se espera alcance hasta de 34 grados, por lo que el Zoapama recomienda tomar en cuenta medidas preventivas que emita el Sistema Meteorológico Nacional.